Como último ejemplo de la pleiotropía, vamos a hablar del gen vestigial de las moscas. Las Drosophila melanogaster, ustedes saben, creo que ya las nombramos, no me acuerdo, son las mosquitas que se usan mucho en laboratorio, se usan mucho para estudios genéticos, se las conoce como moscas de la fruta. Del género Drosophila son las mosquitas esas chiquititas, chiquititas, que se nos llenan en la basura en el verano, que andan por todos lados y son imposibles de controlar. Les cuento un secreto, saben cómo se controlan, sacando la basura todos los días, así se controlan, y no dejando restos en la mesada ni nada donde ellas puedan poner huevitos, porque, ¿qué es lo que hacen? Van a poner huevitos, van a andar mucho por los restos vegetales de comida que nosotros andemos dejando, por las cáscaras y todo eso, por las yerbas, eso también les gusta mucho. Bien, vuelvo a las drosófilas melanogaster, que son nuestras drosófilas de laboratorio de preferencia. En esas drosófilas, bueno, se han hecho muchísimos estudios, se conocen montones de mutaciones y alelos diferentes que han servido para hacer grandes desarrollos a nivel de genética. Una de las mutaciones muy conocidas y muy estudiadas se llama vestigial, ¿y qué es lo que produce esta mutación? Que las alas de la mosca no se desarrollen, que sean alas vestigiales. Al no desarrollarse estas alas, hay una consecuencia muy directa que es la falta de vuelo. Pero como efectos secundarios de esa falta de vuelo, estas moscas, que no pueden trasladarse de manera eficaz, van a tener, obviamente, menores tasas reproductivas, porque van a tener dificultades para trasladarse, para encontrar pareja, para encontrar comida, para encontrar lugares óptimos donde poner los huevos, etc. Esa es una consecuencia indirecta, pero que también afecta al fenotipo. Y no solo afecta, digamos, la reproducción, sino, obviamente, la expectativa de vida, porque, por supuesto, que esas moscas también van a tener dificultades para sus actividades, no solo reproductivas, sino de supervivencia. Y por otro lado, hay otra característica física que también se observa, y es que, ustedes no sé si saben, que los insectos tienen un montón de pelos, de setas, se llaman, que tienen en el cuerpo. La distribución de esas setas también queda afectada por esa mutación en ese gen. ¡Gracias!